¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas noticias que causaron revuelo a nivel nacional, local e internacional. Este lunes ya todos los chiquillos y todas las chiquillas y pre-adolescentes están por regresar a clases. Se acabaron las vacaciones, se acabó el no hacer tarea, que se la pasen ahí jugando en el celular, en la tablet. Bueno, está bien, eran sus vacaciones. Qué bueno que las disfrutaron. Pero ya el ciclo escolar 2023-2024 inicia este 28 de agosto en todo el país para la educación básica. Se retoman clases y con ello también maestras y maestros se trasladan a los diferentes puntos, por ejemplo aquí en Nayarit. Les deseo muchísimo éxito, pórtense bien, papás tengan paciencia con sus niños y ustedes niños y niñas no anden de vagos ni de buleadores. En el Mundial de las Ligas Menores de Béisbol México tuvo un papel trascendental. Si bien en la semifinal cayeron 4 a 2 ante Curaçao, lo que ha dejado a este equipo es una gran ilusión y muchísimo amor por el deporte. Sobre todo por aquellos entrenadores con vocación. Bueno, ahí está saliendo del entrenador, muy bien. ¿Tú eres mejor, sí o no? Entonces, que te pegue con ron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pegas con ron? Nada, exactamente, no pasa nada. Y es que su entrenador se hizo viral tras varias intervenciones y el aliento que daba a sus jugadores empatizando de una forma padrísima. Aquí un pequeño video. Y en lugar de eso, hay tranquilidad. Esa carrera a mí no me preocupa, ¿verdad? Con esa carrera no ganan, ¿cierto? Aquí, aquí tienes que fajarte y hacer tu trabajo. Lo estás haciendo excelente, canijo. Excelente lo estás haciendo. Lo vas a ganar tú. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Ponte perro, ayúdenle con la defensiva, ¿sale? Ayúdenle macizo. Ese no me interesa. Perro ahí nada más. Ey, hazlo, nógralo, nógralo. Esperemos pronto ver a estos pequeños en las grandes ligas allá en Estados Unidos. El puente de la Mololoa comenzó una nueva construcción y el pasado lunes el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, desde ahí ofreció su conferencia para arrancar con este gran proyecto que une al centro de Tepic con la zona norte. Prácticamente fueron casi 50 años de este puente vehicular que llegó a su fin. En tres meses estará listo y ojalá que la obra que está a un ladito también pueda llegar a su fin para disfrutarlas, pero sobre todo para ponerle fin al caos vial de la zona. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado por las autoridades. Tras pagar una fianza de 200 mil dólares, solamente duró 15 minutos en una cárcel. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Las investigaciones han avanzado y se ha comprobado que las elecciones del 2021, Donald Trump junto con sus abogados, sus representantes de campaña, querían modificar los resultados en un estado. Y con ello, la elección presidencial, un delito que no es para menos y que seguramente seguirá la investigación en todos lados secuestran avas con la corrupción. Vaya situación que se vive a nivel mundial en el fútbol femenil luego de que la selección de España lograra campeonar en el mundial femenil de este deporte. Justo en la premiación, como ven las imágenes, se da un besote uno de los funcionarios de la Federación de España hacia una jugadora, Jenny Hermoso, que por cierto está hermosa. En estos días se esperaba la renuncia de Rubiales, situación que no llegó y que él declaró no llegará. Activistas feministas, exjugadores e incluso hasta políticos han tomado una postura sobre este tema, el cual le ha dado la vuelta al mundo. Justo usted. India ya ha dejado su huella en la luna en un momento histórico. El módulo de aterrizaje de la misión Chandrayaan Tree descendió el pasado miércoles 23 de agosto de este año sobre nuestros satélites. Solo unos días después de que Rusia fracasara en un intento similar. El módulo de aterrizaje Big Ram está equipado con una serie de instrumentos de vanguardia diseñados para operar en condiciones extremas de la superficie lunar. Este sistema de navegación y su capacidad están listos para maniobrar y son el resultado de años de investigación y pruebas. Este era el segundo intento de alunizaje de la India. En el 2019, el módulo de aterrizaje de la misión Chandrayaan 2 estrelló cuando intentaba un descenso sobre el satélite. Así que felicidades a todo el país de la India por este gran proyecto. Esto pasó aquí. Soy Adonai Durán. Nos vemos en la próxima.